La primera esposa de Fernando La primera esposa de Escoiquiz promovió la idea de concertar un matrimonio entre el príncipe de Asturias y una princesa de la Casa Bonaparte. El propio Fernando llegó a escribir una carta a Napoleón admitiendo su interés en concretar ese vínculo. Los acontecimientos posteriores enviarían este plan a una vía muerta, pero las gestiones realizadas demostrarían que no era nuevo el interés de los franceses en intervenir más profundamente en la situación. El pretexto que necesitaba el emperador francés para intervenir definitivamente en los asuntos internos de España llegó muy pronto y de manera inesperada. En el otoño de 1807, Carlos IV y toda su familia se alojaban temporalmente en el escorial. Allí, el rey recibió un anónimo donde se le prevenía sobre una conspiración encabezada por... Toda precaución es poca, señores. Godoy me tiene siempre rodeado de espías. La grave enfermedad que ha tenido mi padre aconseja que actuemos con rapidez. ¿Sabes ya de memoria el mensaje que llevarás a Escoiquiz? Sí, Alteza. Que el memorial con las acusaciones contra Godoy lo estáis pasando a limpio de vuestro puño y letra para dárselo al rey mañana mismo. Y que llegado el momento, el duque de San Carlos tomará el mando de las tropas de Madrid, Sitios Reales y Castilla la Nueva. Bien. Y decidle que pronto levantaré el injusto destierro que le han impuesto. Vive en esa esperanza. Y ahora, caballeros, aún me queda trabajo. Godoy. Manuel. Majestades, ¿qué haces aquí? ¿Qué ocurre, Manuel? ¿No estabas en Madrid? Sí. Pero me trae un asunto que no admite espera. Mis agentes en Francia acaban de informarme. El príncipe conspira, mis señores. Y Escoiquiz es su agente. El propio Bonaparte no es ajeno a esta danza. Lo temía. El príncipe, majestades, haría cualquier cosa por ocupar pronto el trono. Ya no me cabe ninguna duda. Prepara un memorial. Una grave requisitoria contra vuestras majestades. Lo ha preparado Escoiquiz. Y el príncipe lo está pasando limpio en este mismo instante. ¿Y qué piensa hacer con ese memorial? Provocar el escándalo en la corte. Tratar de granjearse la voluntad de Napoleón. A quien ha pedido la mano de una de sus sobrinas. Él y su mujer, María Luisa, serían las víctimas principales de los conjurados, de acuerdo con esa advertencia. Carlos IV era acusado de ser excesivamente dubitativo en la toma de decisiones. En esta ocasión, en cambio, actuó con suma rapidez. Con un pretexto de menor importancia, en la tarde del 27 de octubre, penetró en las habitaciones privadas de su hijo y revisó papeles que el príncipe de Asturias tenía en su escritorio. Allí encontró las pruebas evidentes de la conspiración. El rey ordenó el inmediato arresto del heredero en una austera habitación en el área del monasterio de El Escorial. Fernando quedó incomunicado con la sola compañía de su ayuda de cámara. Una situación harto humillante para él. Déjame ver esos papeles. Esto no os concierne, papá. Fernando, es tu rey quien lo ordena. El príncipe ha perdido la cabeza. Preparaba este inmundo memorial contra nosotros. Miles acusaciones en contra de sus padres. Le ha pedido a Napoleón en secreto la mano de una de sus sobrinas. Un ataque traicionero en contra de nuestros intereses. ¿Cómo es posible? Hemos conseguido estas pruebas. Me duele decirlo. Un claro acto de traición perpetrado por nuestro propio hijo. Caballero, como ministro que eres de gracia y justicia, cumplirás el deber... ...de arrestar al príncipe. Dios mío. Lo esencial es salvaguardar la dignidad de la bonita. Carlos IV también mandó detener a Escoiquiz y al duque del infantado, cuya participación en el complot probaban los documentos confiscados. A pesar de la gravedad de la acusación, la popularidad del príncipe aumentó en forma notoria. Para los españoles, esta era una prueba más de la perfidia de Godoy y de la ineptitud de Carlos IV. Para cierta opinión pública, el soberano primero había aceptado pasivamente que el todopoderoso ministro sedujera a su mujer y ahora permitía que maltratara a su hijo. Nadie pareció reparar que, al menos en esta ocasión, Godoy poco había tenido que ver en la intempestiva decisión del rey. El favorito estaba enfermo en Madrid, mientras se desataba la trama de la intriga. Una semana después de su arresto, Fernando evidenció uno de los peores rasgos de su carácter, la ausencia de firmeza en sus convicciones. Enfrentado a un tribunal integrado por el rey y por altos funcionarios de la corona, comenzó por negar todo, y hasta se mostró insolente con los que realizaban la investigación. Pero horas más tarde, delató a todos sus cómplices y admitió gran parte de las acusaciones que se le hacían. Días antes de que el proceso a Fernando se cerrara de esa forma ignominiosa, Carlos IV hizo publicar una proclama donde intentó explicar a sus súbditos las razones de su comportamiento. Si lo que pretendía era reconquistar la estima de sus gobernados, obtuvo todo lo contrario. Al odio contra Godoy se sumó el desprecio por ese rey que se asumía como una marioneta manejada por su ministro. Todos estaban convencidos de que el famoso complot no había sido más que una trampa urdida por el favorito contra el heredero del trono. El vacío de poder creado por la crisis no podía menos que ser aprovechado por Napoleón. Ordenó al marescal Mugat que con el grueso de su ejército marchase hacia Madrid, aunque mantuvo en secreto las razones de ese movimiento de tropas. El avance del ejército napoleónico fue tomado por los partidarios de Fernando como una prueba fehaciente de que el príncipe de Asturias gozaba de la protección del emperador. Los rumores que circulaban en Madrid aludían incluso a una presión directa de los franceses para que Godoy fuera destituido.